La Segunda Oportunidad en el Amor Descargar la aplicación Manobook para leer la novela La Segunda Oportunidad en el Amor Completa en Línea. Capítulo 5 ¿Cuántas veces has tenido sexo con él? Rena era pequeña, así que no era rival para Harold, por mucho que luchara. Por eso, ella simplemente se quedó mirándolo, con los ojos brillantes de furia. Cuando Rena dejó de luchar, Harold al fin la soltó y le dijo con tono burlesco, ¿Quieres acostarte con Wallin? ¿Qué te hace pensar que eres lo suficientemente buena para él? Todo el mundo sabe que él no se enreda tan fácil con las mujeres. Además, siempre te ponías rígida cada vez que yo te besaba. Realmente podrías soportar que un hombre empiece a quitarte la ropa. Rena apretó los dientes y lo maldijo en silencio, pero luego bajó la vista y le dijo con frialdad, Eso no es asunto tuyo. Harold la miró fijamente y se burló con incredulidad. Te acercaste a Wallin a propósito frente a mí. ¿Acaso crees que me importa? Estas palabras le dieron disgusto a Rena. Entonces ella lo miró sin siquiera molestarse en ocultar su desdén y le dijo, Si no hubieses incriminado a mi padre, ni siquiera me habría importado con quién te vas a casar. Así que no te hagas ilusiones. Harold simplemente la miró sin decirle nada. Rena se obligó a mirarlo a los ojos, pues no quería demostrar debilidad ante él. Después de mucho tiempo, Harold volvió a decirle con tono burlesco, Serás mi amante de una manera u otra. Ya verás. Luego, el hombre abrió la puerta y se fue, sin antes dar un gran portazo. Tan pronto él se fue, las piernas de Rena se doblaron. Ella tuvo que apoyar la cabeza contra la pared para estabilizarse y comenzó a llorar. ¡Qué hombre tan cruel! Durante los últimos cuatro años, ella había hecho mucho por Harold, pero lo único que él había hecho era traicionarla. Recién en ese momento, Rena se dio cuenta de que su ex solo había estado jugando con sus sentimientos. Harold nunca quiso casarse con ella. Rena había sido lo suficientemente estúpida para soñar con su boda. Al pensar en eso, ella lloró con amargura. Rena la llamó Vera, lo cual hizo que la mujer volviera a reaccionar. Rena se secó las lágrimas y levantó la vista, pero al hacerlo quedó congelada. En la puerta, no solo estaban Vera y su marido, sino también Walling. Este último se había puesto una camisa azul oscuro y un pantalón formal gris. Vera estaba preocupada por Rena, pero decidió no mencionar nada sobre Harold. A ella se le ocurrió rápidamente una idea y les dijo, comenzó a llover, así que es mejor que juguemos golf otro día, les parece. Su marido captó la indirecta y exclamó, buena idea. Sí, mejor juguemos golf en otro momento. Señor Fowler, ¿puedes llevar a Rena? Vera y yo tenemos algo que hacer justo ahora. Walling miró brevemente los ojos rojos y llorosos de Rena, pero, después de un rato, finalmente asintió. Por supuesto. Vera suspiró aliviada, pero al mismo tiempo se sintió un poco mal por su amiga. La pobrecita acababa de ser agredida por Harold y no tenía más remedio que irse con Walling. Era un día muy ventoso y la lluvia no daba señales de amainar. Al mismo tiempo, los truenos y relámpagos se sentían cada vez más fuerte. Como el estacionamiento estaba al aire libre, Walling se adelantó para ir a buscar el auto. Poco después, un Bentley GT se detuvo frente a Rena. Estaba lloviendo a cántaros y ella no se atrevió a pedirle a Walling que se bajara del auto para escoltarla hasta. Este con un paraguas, así que se apresuró en subirse al auto. A pesar de que la mujer se había subido lo más rápido que pudo, estaba empapada cuando se abrochó el cinturón de seguridad. El agua goteaba de su cabello, lo cual la hacía sentir un poco incómoda. Además, pensaba que a Walling no le agradaba eso. Sin embargo, el hombre simplemente la miró y, sin decir una palabra, puso en marcha el vehículo. El club estaba a mitad de camino de la montaña, por lo que el viaje hasta el pie de la montaña tomaría un tiempo y el aire acondicionado del auto estaba encendido. Poco después, Rena comenzó a temblar de frío y sus labios se pusieron azules. Mientras esperaban que el semáforo cambiara a verde, Walling le arrojó un abrigo y le dijo, Toma. Rena asintió en agradecimiento y, tan pronto se puso el abrigo, suspiró aliviada por el calor que éste le aportaba. Sin embargo, Walling no apagó el aire acondicionado, pues estaba demasiado concentrado en el camino. Como era un día de tormenta, el tráfico estaba denso en la ciudad. Luego, Walling encendió un cigarrillo, le dio una larga bocanada y le preguntó de manera casual, ¿Cuánto tiempo estuviste con Harold? Rena se puso rígida ante esa pregunta, pero no tenía motivos para mentirle, así que le respondió, Cuatro años. Walling se sorprendió un poco. Después de un rato, él miró fijamente las piernas de la mujer y con los ojos brillantes de lujuria. Le preguntó despreocupado, ¿Y cuántas veces has tenido sexo con él? Descargar la aplicación Manobook para leer la novela La segunda oportunidad en el amor completa en línea.